Hola, qué bueno que me acompañan aquí nuevamente en Pensando en Grande. En esta ocasión, Diego y Gaby me contarán unas historias que quiero compartirlas con ustedes. ¿Me acompañan? Oye, Diego, cuéntame entonces, ¿cuántos años tienes? ¡Cinco años! Voy a cumplir seis, en el 8 de agosto. ¿Ah, el 8 de agosto? ¿Y vas a hacer fiesta? Ay, ¿me vas a invitar? Sí. ¿Cómo qué tienes planeado para la fiesta? Para hacer de... ¿De qué? ¿De Miniums? Sí. Gaby, ¿qué te pasó? Qué bueno que regresas, pero regresas con noticias muy desconcertantes. ¿Te mordió un caballo? Cuéntame, por favor, porque a mí sí me pone muy preocupada. Me mordió un caballo. ¿Pero por qué? Porque tenía un bebé atrás. Un bebé atrás. ¿Y tú qué hacías ahí, cerca del caballo? Me tiró la nariz. Por las tablitas y me mordió. ¡Ah, te mordió! Oye, me estabas contando hace rato, yo no puedo creer. ¿Que fuiste modelo o eres modelo? ¿Eres modelo? ¿O fuiste modelo? Fui modelo, ya no soy modelo. ¿Pero fuiste modelo? Sí. ¡Guau! ¿Y cuántos años tenías cuando fuiste modelo? Como tres y dos. Fue un accidente, ¿no? No fue adredeo, sí fue adredeo. Más que me llevaron a la ambulancia. Te llevaron a la ambulancia. ¿Y qué pasó en la ambulancia? Me pusieron una cremita. ¿Y entonces qué repartías autógrafos o cómo estuvo el asunto? A toda la gente. ¿Toda la gente? Ajá. ¿Era mucha? Es como las revistas normales. Ajá. ¿Y luego? Pero de mí. ¿Y dónde pasó eso? Por favor, dime, Gabi. En una granja. ¿En una granja? ¿En Querétaro o dónde estaba la granja? Querétaro. En Querétaro. ¡Ah, caray! Oye, pero bueno, no nada más te mordió el caballo la granja. Cuéntame, ¿qué había en la granja? Cerdo grandote. ¿Un cerdo grandote? ¿Y qué más había en la granja? Unos caballos. ¿Más caballos? ¿Y tienen, guardaste alguna revista de esas normales de ti? ¿Tienes alguna guardada para luego verla? Es que la voy a hacer. ¡Ah! Voy a hacer una para ahí. ¿Tú montaste a los caballos? ¡Ah, caray! ¿Sabes montar? ¿Cómo? ¿Con qué tipo de montura montas? ¿A la inglesa o charra? A la charra. ¡Ah, la charra! Ese es bueno. Entonces eres muy valiente. Eres toda una amazona. Oye, y dime algo. ¿Qué modelabas? ¿Qué tipo de ropa modelabas? La ropa del escuadrón Injusticia de Batman. Así el modelo. Ok. Injusticia a la justicia. Ah, Injusticia a la justicia. ¿Y de dónde? La justicia. La Liga de la Justicia. Ah, la Liga de la Justicia. Oye, ¿y qué más pasó en la graca con el cerdo grandote y los caballos? ¿Qué más había? Cerdos chiquititos. Ah, chiquititos. ¿Así como la muñequita chiquititos? ¿Sí? ¿Y qué hacían los cerdos chiquitos? Como los zapatillas. Ah, ¿todavía así de chiquitos? ¿De dónde sacaste ese modelo? Perdón, yo no conozco la Liga de la Justicia. ¿Dónde lo puedo encontrar? Es que no hay canales. Solo a veces hay canales de la Liga de... Hay películas en el Disney Channel. Ahí lo puedo encontrar. Pero ya no los pasan. Es que lo quitaron. ¿Qué más había aparte de los cerditos? Abejas. ¿Abejas? Pero estaban encerradas. Ah, ya me habías espantado. Dijo, ahora te picó una abeja. ¿No te picó la abeja? Estaban guardadas. ¿En dónde las guardaron? ¿En un cajón? No, en una caja. Ah, en una caja. Oye, ¿qué eres de Jalisco? Ajá. Ay, no es cierto. ¿En serio? ¿Qué tal es allá? Hay una sin querer pizza donde hay piñatas. Ajá. Y hay muchas juegas. ¿Qué más encuentro allá? Pizzas. ¿Y con quién fuiste a la granja? Con mi papá y mi mamá. ¿Y ellos no los mordió el caballo? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no se acercaron. Ah, no se acercaron. Entonces hay que recomendarles a los niños que no se acerquen a los caballos. ¿Sí? ¿Te gustan las pizzas? Ajá. ¿Eres de buen comer? ¿Comes bien? Ajá. Nada más que no me gusta el queso de las pizzas. Sin queso. Ajá. Sin queso. ¿Qué? ¿No traías una zanahoria por ahí? ¿Para qué? A lo mejor quería morder la zanahoria. ¿No traías zanahorias? ¿No llevabas comida? ¿No comiste ahí en la granja? Me mordé en la panza. Ah, la panza. Ok. Es que a lo mejor... ¿No traías zanahorias en la panza? No. Oye, hablando de comer bien, ¿te gusta cocinar? Sí. Siempre he querido cocinar. Les ayudo hacer las... las crepas a mi mamá. Crepas, ¿sabes hacer? ¿No has estudiado? ¿No? ¿Cómo? ¿Y no te dejan tarea? Ah, entonces sí has estudiado. ¿Quién te deja la tarea? Mi maestra. ¿Y te deja mucha o te deja poca? Mucha. Mucha. ¿Y tú qué le dices? Que no me mande mucha. Sí, ¿y por qué no...? Y pesa a mi mochida mucho. ¿Pesa mucho? Es de la sirenita. Es de la sirenita. ¿Cómo puedo preparar una crepa? Más o menos. Bueno, mira. ¿Nunca has probado una crepa? No. Bueno, mira. Suena bien. Crepa es como un pan de chocolate. Ajá. Pero es así. Ah, ok. Triángulo. Un triángulo, ok. Es que lo haces con tortilla, pero forma de triángulo. Ah. Y haces con masa, le pones harina. Sí. Y luego le pones la harina que uses para hacer el chocolate. ¡Guau! ¿Y? Y le pones, y así, digo, le pones Nutella. Ah, Nutella, ok. Y ya que hiciste los cuadritos, ya le pones para la Nutella, así. ¡Uy, qué lindo! Se hace. También se puede hacer de queso, de todo, y de fresa. ¿Y de...? De fresa con yogur. ¿De fresa? ¿Y todos esos haces? ¿Y tú los has comido todos? No. ¿No? Solo me gusta la Nutella. Ah, el de la Nutella, claro. Ese es el más rico. ¿Y qué te dice la maestra cuando le dices que no te deje mucha tarea? Pues, mirada. Ay, ¿de todas maneras? Ah, qué ganas de darte tarea, ¿verdad? ¿Y sí la haces toda? A veces no. ¿A veces no? Porque no me alcanza el tiempo. Ay, estás ocupada, entonces. Y entonces, ¿cocinas bien? ¿A ti te gustaría ser chef? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo serías? ¿Como un master chef junior? ¿Has visto la película de Rapat Will? Ah, sí, esa sí la he visto. ¿Así quieres ser? Ajá. ¿Y cómo te llamarías? ¿El chef qué? Dieguito. ¿El chef Dieguito? Ajá. Ah, el chef Dieguito. Muy bien. ¿Cuáles son las ocupaciones de que no nos alcance el tiempo? ¿Cocinas? ¿Barres? ¿En qué nos ocupamos? Es que mi mamá me pide que recoja mi sala de juegos. Ah, y eso es mucho trabajo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Está muy tirada la sala de juegos? ¿Cómo qué tiras ahí? Muñecas. Ah, muñecas. ¿Y qué más? Carros. Carros. Carros de mi papá. Ah, ¿y por qué tu papá no te ayuda a reventar? Bien. ¿Qué otros platillos me recomiendas? A ver. Aparte la crepa, que estaba muy buena, por cierto. Suía, muy bien. Bistec. Bistec. Bistec bien cocido o tres cuartos? Tres cuartos y bien cocido. Tres cuartos y bien cocido. Ok. Con limoncito. Con limoncito. Ceguilla, jitomate. Y su... Y... No me acuerdo. ¿Unas papas a la francesa? Lechuga. Ah, lechuga. Y papas a la francesa y brócoli. Se paren puntitas, ¿cómo no? ¿Y por qué tu papá no te ayuda a levantar los carros? Es que mi papá tiene taekwondo. Ah, ¿a esas horas? ¿De las que tú empiezas a levantar? ¿Y tú no vas a taekwondo? A veces. Ah, ¿sí sabes entonces? Le pongo mayones y una camiseta de Barbie. ¿Qué lugares vas a visitar? Ah, a Las Vegas. ¿A Las Vegas? ¡Guau! ¿Conoces Las Vegas? ¿Sí? ¿Qué hay en Las Vegas? Juguetes, muy... Mil de juguetes. ¿Mil de juguetes? 500 de juguetes. ¿Y qué compras? Es caro, es barato. ¿Compran los 1,500 juguetes? Todo es barato ahí. Todo es barato. ¿Y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿Sí? Este, ¿me podías explicar de dónde aprendiste el taekwondo? ¿De quién te lo enseñó? Mi papá. Mi papá me lo enseñó. Tu papá. ¿Y qué pasa en el taekwondo? ¿Dan golpes o caratazos? ¿O qué pasa? Esto. Pateamos. A ver, ¿cómo? Dime, ¿cómo pateamos? Ah, no, pues así, sí. Así. Pero nada más es para deporte, por deporte. No pateas tú a nadie. No, nada más es por el deporte. Oye. Y en Estados Unidos me compró un capitán que hablaba en inglés. ¿Y sabes inglés? ¡Guau! O sea, bueno, tú sabes todo. ¿Cuántos idiomas hablas? El inglés. Nada más el inglés. ¿Francés? No. ¿No? ¿Italiano? No. ¿Portugués? No saben ningún país en lo que inglés. ¡Inglés! ¿Cómo se llama el profesor de taekwondo? Profesor Hester. El profesor Hester. Ok. ¿Y es buen profesor? ¿Y también te deja mucha tarea? Eso es de taekwondo. Ah, ¿de taekwondo? No es de escuela. No. ¿Pero no deja tarea el profesor? Yo pensé que todos los profesores dejaban tarea. No, eso es de taekwondo. Ah, ese no deja tarea. Ahora que fuiste a Las Vegas, ¿hablaste inglés? Es que ellos me platicaron de Las Vegas porque yo nunca he ido a Las Vegas. Ah, ellos te platicaron. ¿Quién te platicaba de Las Vegas? Mi abuelita. ¿Tu abuelita se ha ido? ¡Guau! ¿Y qué vieron Las Vegas? Unas chanclas. ¿Unas chanclas? ¿Y cómo eran las chanclas de Las Vegas? Azul. ¿Azules? ¿Cómoadas o no cómodas? Cómodas. ¿Y no llevas la mochila de la sirenita? ¿O llevas otra mochila? ¿A dónde? Al taekwondo. ¿No? Llevo por la lonchera. Ah, lonchera. ¿Y qué llevas en la lonchera? Ya me dio hambre. Gelatina. ¿Gelatina? ¿De qué es la gelatina? De uva. ¿Y a qué fue tu abuelita de Las Vegas? ¿Nada más a comprarte las chanclas? Sí. Y a comprar ropa. Y a comprar ropa. Ah, pues es que yo sé que sé la ropa. Pues como eres modelo. Vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente a Pensando en Grande. Ya ven que no nos tardamos nada. Continuamos aquí en Pensando en Grande. ¿Alguna revista que te guste como para que salgas en la portada? Es que yo me sacaron, me sacaron del modelo. ¿Por qué te sacaron del modelo? Oye, yo me acordaba, si es cierto, que tú te alimentas muy bien. Últimamente, ¿con qué platillos has comido? ¿Arroz? ¿Mucho? ¿Y de qué tipo de arroz? Del blanco. Del blanco. ¿Y quién lo hace tú, tu mamá? Mi mamá. ¿Y lo hace bien? Pero podemos volver a entrar, ¿no? Es que lo que pasa es que no me pueden grabar. Es que como no era grande ya, por eso no me grabaron así ya grande. Ay, tenés que grabar ahora grande, como ahorita, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que hace deporte? Mira. Ah, no, pues si sabes hacerlo todo. ¿Qué opinas de la gente que hace deporte? ¿Es bueno? No, pues si sabes todo. A mí ya me estás impresionando. ¿Pero es sin la falda o con la falda? Sin la falda. Sin la falda, ¿por qué? Porque es gimnasia, ¿no? La falda se usa cuando es, ¿qué? Ballet. Ah, ballet, ok. Sí, ya, tenés el ballet. ¿Y te gusta tener fans? ¿Sí? Es fan. Ah, pues son las chicas que te andan siguiendo. ¿Te gusta tener a las chicas que te siguen? ¿A las chicas guapas? ¿Sí? ¿Y qué te gusta más, la gimnasia o el ballet? ¿Eh? La gimnasia. La gimnasia. ¿Es mejor deporte o no? Sí. ¿Sí? Es que me pon, me, me pon, no, con moco de gorila. ¿Con moco de gorila? Ajá. El gel. Ah, el gel. Ah, ok. El gel es el moco de gorila. ¿Y qué, ese peinado es con el moco de gorila? ¿Qué tipo de peinado es? ¿Qué estilo? Como de rockero. De rockero. Ah, y eso me gusta, de rockero. Oye, ¿y tú te inspiraste en Nadia Comanechi? ¿No? ¿En quién te inspiras? ¿De qué? Para hacer la gimnasia. No, a ir por mi casa. Por tu casa. Pasas, pasas donde, en donde se arreglan los cuartos, en donde se arreglan los carros. Los carros, ajá. Y ahí encuentras la gimnasia. Ah, ¿y luego? Por mi casa. Por tu casa. Y con tan bonito que estás y modelo, tienes novia. ¿No? Ay, ya dímelo. ¿En serio? Yo no tengo. ¿Y vas a tener? Ajá. ¿No? Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Y ¿cómo quién nos está gustando? ¿Cómo quién te gusta? Como para que sea tu novia. Pau. ¿Pau? ¿Es bonita? Ay. ¿Lupo la presentas? ¿Cuándo vas a ser grande? Cuando tengas cinco años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? Cuatro. Ay, entonces ya nos falta poquito. ¿Y es bonita, muy bonita? ¿Y nos podemos casar con ella? ¿Dónde? ¿Nos podemos casar con ella? Sí. ¿Sí? Se pone trencitas. Se pone trencitas. Oye, ¿y cómo para cuándo le vas a pedir que se case contigo? A los dieciséis años. ¿A los dieciséis? Ay. Ya no te acuerdas. ¿Y vas a hacer fiesta? Mañana sí. Mañana sí. Es que es fiesta de Víctor Daniel. Víctor. ¿Y quién es Víctor Daniel? De nuestro salón. ¿De tu salón? ¿Y qué van a hacer en la fiesta? Dime, por favor. ¿Me vas a invitar? Padrísimo. ¿Y en dónde va a ser la boda? En donde se casaron mis papás. ¿Y sabes dónde se casaron? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No estabas ahí? No, todavía no nacías. Ah, todavía no nacías. ¡Claro! ¿Y qué va a haber? Globos. Globos. ¿Y lo? Pastel. ¿De qué pastel? De chocolate. ¿Y lo vas a hacer tú? Ah, ¿cómo crees? Ah, entonces, ¿quién lo va a hacer? La mamá de él. Ah, la mamá de él. Ah, ok. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ser ingeniero, como mi papá. Ah, tu papá es ingeniero. Oye, cuéntame de eso. ¿Qué hacen los ingenieros? Por favor. Vende máquinas. Para niñas va a haber de fresa. De fresa. Y para doñeos va a haber... Ah, no, me equivoqué. Te equivoqué. Para las niñas de Aurora. Ah, de Aurora. Ok. Y para doñeos de Paco Yo. Paco Yo. Ok. Oye, cuéntame de las máquinas. Yo no sé de esas máquinas. Son grandes, pequeñas. Un día yo me subí a una. ¿Y qué pasó? Pero avanzaron. Ah. Yo la manejé. ¿Tú la manejaste? Pero es que ahí no dejan de excavar. No, ya me di cuenta. ¿Tú la manejaste? ¿Y de qué te vas a disfrazar tú? De Catrina. De Cat... ¡Ay! ¿Y cómo es la Catrina, eh? ¿Qué le pones a la Catrina? Se pintan. Así como esta. ¿Y con los ojos? Sí. ¿Y luego qué más? La boca. ¿Y de dónde? Me voy a disfrazar así. Así. Es que es muy difícil manejarlos. ¿Sí? Es que si una gente lo maneja, se voltea así la máquina. Ah, ok. Cuesta. Es que pesa 500 metros de edad de la máquina. ¿Pesa 500 metros de edad? Es muy pesada. ¿Cómo se llama tu escuela? Fraudice de León. Fraudice de León. Ok. ¿Y tu mamá va a la escuela? ¿Y le dejan tarea? ¿En serio? A los dos. ¿Mucha tarea? Ah, qué cosa hace con la tarea de las maestras de la escuela, que también hasta las mamás le dejan tarea. ¿Cómo se cuide un bebé? No sé. ¿Nunca he tenido un hijo? No. Bueno, mira. Es que primero, tú debes pedirle a Dios cuando tú te cases. Ok. ¿Estás casada o no? Este, ya. ¿Y de qué es su mochila? ¿De la sirenita? No, ¿de qué es? De Rapunzel. Ah, ¿de Rapunzel? Ay, no, pues es que puras, puras princesas y puras sirenas. Caramba. Pero ya le puedo pedir a Dios. Sí. ¿Y luego? Él te lo trae. Es que, ¿cuándo es su cumpleaños? Lo que pasa cuando sea su cumpleaños, ese día, ese mes va a ser, va a nacer el niño. Pero yo nací en el 8 de agosto. Ah, entonces tus papás dijeron que tú ibas a nacer, te pidieron y que nacieras el 8 de agosto. Sí. Todo eso tengo que planear. Oye, te voy a pedir un grandísimo favor. Te vas a cuidar. Ya no te van a morder los caballos, ¿ok? Y quiero que me acompañes en el próximo programa. ¿Te parece bien? Es que ves de allá al hospital. Ok. Que te abren la pencita y te sacan al bebé. Ok. ¿Y ya me sacan al bebé y luego qué pasa? ¿Me lo dan? Sí, te lo dan y luego ya se lo llevan, se lo llevan a algo y ya lo limpian. Ah, ok. Y luego tú ya te vas a una camita y ahí te lo dan. Oye, tú sabes todo. ¿Y ya me voy a la camita y me duermo? No, te quedas ahí un día. A un día. A tres días. Ok. Y ya saliendo ya me dan al bebé. Sí. Gracias por habernos acompañado aquí en Pensando en Grande. Los espero la próxima semana. Adiós. Nos vemos en el próximo programa de las noticias. No, 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 no Gracias.